¡Suscríbete al canal! Las palabras así tontos creo que me gustan mucho y esto lo hablamos con Nacho García, otro cómico compañero, de lo difícil que es ponerle un nombre a una cosa. Mucho. Y entonces tu cabeza pues a veces va al juego de palabras, o para mí siempre, depende de los amigos que tengas, pero en mi grupo de amigos siempre va a buscar el juego de palabras tonto. Muy bien. ¿Te parece bien? A mí me encanta, porque me encanta la birra. Sí, yo soy una gran admiradora del sentido de la birra, porque la birra le da, ¿no? La birra es verano, la birra es vida, la birra es amigos y el vino no me sienta muy bien y yo soy muy de birra. Hay dos tipos de gente, ¿no? De birra y de vino. Totalmente. Sí, sí, además creo que la birra es más proclimida a la inercia, porque el vino llega a un punto en el que te puedes empalagar, pero la birra no. Y esto además es algo que nos hemos cuestionado con amigos varias veces, que es el amargor, es porque es algo que es amargo. Entonces, ¿tú recuerdas tu primera birra? Que era horrorosa, porque era demasiado amarga. Yo recuerdo que yo veía a mi madre, era una gran bebedora de birra, bueno, perdón, no es alcohólica mi madre, no era alcohólica, sino que a ella le gustaba mucho después de la playa beberse su cerveza. O sea, yo la veía así, contrapicado, y decía, qué bueno. Y entonces yo la probé y me pareció horrorosa, ¿no? Y luego como lo amargo, ¿no? Te empieza a gustar, a gustar, a gustar, y no puedes parar. Cuando te tomas una, ya tomas dos, tres, cuatro... Es un placer adulto el amargo, ¿no? Los sabores fuertes que no van hacia el dulce, y yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué el dulce nos gusta tanto de pequeños, no? No sé si ese, como que se va poniendo porque tú entiendes que al niño le gusta el dulce y se lo das, y entonces al niño le gusta el dulce, o si hay algo ahí de que te gusta más. Porque yo recuerdo esto, todo lo que eran cosas muy, muy fuertes, la rúcula, las cosas así, de pequeños como que no, y de mayor le vas pillando... El gusto. El gusto. El gusto a la birra. Bueno, pero estamos aquí para hablar de, bueno, principalmente de tu carrera profesional, que me parece fascinante, en realidad, o sea, desde los inicios hasta la época actual, creo que eres de las directoras más currantes, por lo menos, que yo he conocido, o que estoy conociendo en persona, y me gustaría hablar un poco, porque siempre me gusta tomar la cronología como punto de referencia, aunque luego la destrocemos, si nos vayamos antes al... Para atrás y para adelante, pero me gusta el inicio siempre de las cosas. Es que el inicio es muy importante. Exacto. El inicio en la secuencia es muy importante. Cómo empiezas la secuencia, cómo te empiezas a creerla, entonces yo siempre digo, los inicios son muy importantes. El inicio en guión, todo. Claro, porque depende de cómo presentes a los personajes, estás escribiendo un cierto contrato, ¿no?, con el espectador de lo que tiene que... Exacto, de lo que se espera que va a haber, luego cómo lo vas llevando, pero sí que es verdad que yo hago clases para actores y también para directores, porque no es que yo sepa mucho más que algunos alumnos que yo he tenido que digo, madre mía, si él sabe más que yo, pero es una práctica para... porque yo creo que nunca se deja de aprender la dirección de actores, ¿no? La dirección de actores es una... yo empiezo, cada vez que empiezo con un actor nuevo es como empezar de nuevo, ¿no? Y una de las cosas que digo siempre, bueno, y hago estas clases de dirección para directores, porque hago actuar al director para saber qué siente el actor dentro y qué necesita, qué herramientas necesita, qué le digamos, ¿no? Y en estas clases siempre digo que los inicios, los inicios de una historia, del guión, cómo se presentan los personajes, cómo entras en una escena, ¿no? Entonces siempre trabajo en el moment before, ¿no? Antes del inicio, antes de la acción que hay, ¿no? Porque, bueno, porque todas estas cosas tienen el pozo que luego te va a dar la historia, ¿no? Que luego te va a dar el seguimiento de estos personajes, ¿no? Claro, y cómo sería entonces en la película de la vida de María Ripoll, que es... me imagino que sería complicado ponerle un nombre también, ¿no? Como todas las cosas que hay que ponerle un nombre. Ya. Pero cómo sería... Esto de tú eres bueno. Claro, vale, sí, le pondría... Luego al final me pones el nombre. Pero ¿cuál sería la primera secuencia, tú crees, de esta peli? De esta peli de mi vida, la primera secuencia sería el cine de delante de mi casa, que era una parroquia, y con un alza de esas de niño, viendo películas maravillosas, porque yo pertenezco a una familia de cinco hermanos, justo estoy en medio, y no pertenezco ni el grupo de los grandes ni de los pequeños, entonces, como que de repente no sabía muy bien qué hacer conmigo, y pues igual esta cosa de saber negociar con unos y con otros, y las cosas de esas de manipular un poquito todo, de llevármelo un poquito a mi lugar, y no sabían muy bien qué hacer conmigo, y me mandaban a la... bueno, nos mandaban al cine, y ahí pues yo entendí que todo aquello... Yo no sabía que era directora de cine, pero yo veía aquellos mundos y aquellas historias me fascinaban, y entonces, bueno, siempre fui muy adicta a historias, a juegos, a mentiras, a todo lo que tiene que ver con la ficción. ¿Eras muy mentirosa? Yo sí, un poquito. Te voy a mover esto un poco, ¿eh? Sí, perdón. No, es que sé que es complicado de tomar conciencia del... Sí, 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 sí. Es que pienso que no se me ve... No, no, se te... No, 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 es una cuestión de que no me gusta oírme tanto. Pero sí, sí, era mentirosía, sí. Bueno, y soy, pero yo creo que es parte de la vida, ¿no? Una buena mentira es importante, es importante y es necesaria, ¿no? Las piadosas, las cruelas, todas, todas mentiras son necesarias. Pero sí, los juegos, sobre todo soy muy adicta a los juegos, me gusta mucho jugar y que me lleven y que me... A mí me han pasado cosas, o sea, porque me lo creo todo mucho, se han jugado conmigo mis amigos, de hacerme creer cosas, porque tengo un amigo abogado, por ejemplo, que me decía, oye, mira, es que al cine, porque habíamos quedado para ir al cine, dice, viene esta clienta mía que... Que bueno, que a ver si puede venir. Y yo, claro, hombre, pero ¿qué ha hecho? Bueno, no, no, es que mató a su padre y tal. Y yo, hostia, estoy viendo una película al lado de una asesina, te lo juro, porque lo hicieron muy bien. Vale. Y toda la noche, o sea, fuimos al cine, luego fuimos a cenar y yo creyéndome que, o sea, me lo hicieron creer, pero yo al final... ¿Ploquecían? 4 o 5 horas, uy, de todo. O sea, no, 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 es que claro, meto a su padre. Entonces, yo, hostia, pues... Y yo pensaba que nadie sabía tratar a una asesina, yo pensaba, yo soy la única que se tratara, porque yo la trataba de una manera normal. Bueno, fue buenísimo. De las aventuras mejores de mi vida, ¿por qué? Porque, bueno, esto que te engañen, que te lleven por sus caminos, ¿no? Que es lo que intento yo hacer con las películas, ¿no? Entonces, en eso, pues, si te gusta, ¿no? De contar historias y que te fascinen, como a mí me fascinaron aquellas historias. Entonces, a los 14 años, o un poquito antes, le dije a mi padre, ya sé lo que quiero hacer. Y entonces le dije directora del cine y él se puso a reír. Y esa, pues, igual es la escena del principio de la película, porque esa risa me sirvió de motor para tirar millas y para decir, pues, lo voy a conseguir. Qué loco, ¿no? Porque ante un mismo estímulo, diferentes personas actuarían de diferentes maneras. Y hay gente a quien esa risa o esa negación, ¿no? Le podría generar un rechazo en plan, ya vale, pues no. Es que en este mundo yo creo que necesitas, o sea, estos nos son muy importantes, o sea, porque es muy complicado este mundo y tienes que tener mucho, o sea, si un primer no ya te, pues perfecto, porque así no te metes en este mundo de sacrificio, de entrega, de esfuerzo, de mucho trabajo, ¿no? Entonces, cuando ves que los nos aún te sirven de motor y que quieres meterte más, es que, pues, te tiran. Pero sí que es complicadísimo tanto ser actor, que yo siempre digo, para mí, los directores no somos nadie sin los actores. Son nuestras herramientas y son nuestro todo. Y cuando estas clases que hago, todos los actores que me encuentro, es complicadísimo este rechazo constante que tienen, ¿no? Pues esta, si no te coges estos noes y estas negaciones y estas risas como algo que te, que sea, es que sean tu motor, es que no vas a aguantar en este mundo de, porque todo el mundo se piensa que es fantástico el cine, pues muy sacrificado y son muchas horas. Yo ahora tengo un poquito de crisis porque creo que vivo más la vida de los personajes que creo, o sea, que creamos, ¿no? El equipo, o sea, todas las decisiones de todo, ¿no? De cómo es, qué gestos tiene, cómo, qué le ha pasado de pequeño, cómo viste, cómo no, o sea, que vivo más sus vidas que la mía propia, porque estoy trabajando mucho, porque, bueno, pues bien, todo bien, pero, pero claro, de un proyecto que te sale, igual estoy desarrollando cinco y entonces sale una, luego el que pensabas que iba a salir no sale y es, es un mundo de mucho, mucho trabajo y mucha incertidumbre. Entonces, para lo que está pasando ahora de la pandemia, pues va muy bien porque la incertidumbre es lo que estamos viviendo, pero claro, imagínate, si ya era un mundo de incertidumbre antes, imagínate ahora. O sea, entonces es tal, pero sobre todo lo que te decía antes de, de que vivo más los personajes, las vidas esas de, de los personajes que me enamoran, que estoy metidísima y tal, que luego cuando acabo los proyectos, digo, itch, y mi vida, ¿no? Pero ¿y cómo, cómo es esto? Claro, una rutina es imposible, ¿no? No, es imposible, es imposible. A ver, yo tengo vida familiar, tengo familia, tengo hija, pero, pero si están muy acostumbrados mis amigos que desaparezcan y vuelva a aparecer, entonces muchos no aguantan esta cosa de es que tú siempre desapareces, pero bueno, soy muy simpática y muy amiga de mis amigos y aún, algún, alguno me queda. Oye, y en este afán, porque veo que hablas bastante, tanto en otras entrevistas que te he visto, como aquí ahora, de la importancia de los actores y de la, de darle este foco o esta, me imagino que esto ya nace en una película desde el mismo casting, ¿no? Tú estás eligiendo ya no solamente a quién va a ser el mejor personaje, sino también con quién vas a estar trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Es que el casting yo creo que es la decisión más importante de toda la película. Bueno, yo siempre digo, son tres, ¿no? El escoger la buena historia o la historia que te va a aguantar tanto tiempo creyendo en ella, porque a veces, una de las cosas, yo no escribo mis guiones, a mí me llegan los guiones desde productores o estudios o lo que sea, y entonces yo escojo esa historia, y a veces no son buenos guiones, pero digo, esa historia, hay algo que yo quiero contar de esa historia. Entonces ya paso un tiempo cambiando las historias o trabajando con el guionista y tal, luego está la decisión del casting, el casting es lo más importante, porque es que te hace el actor, la misma escena o otro actor es completamente diferente, la película, o sea, te puede salir completamente diferente. Yo, por ejemplo, tuve un disgusto una vez de una, tu vida en 65, que me dejó el actor 15 días antes de, era como si me hubiera dejado un novio, te lo digo, o sea, 15 días antes del rodaje, y fue muy duro, porque yo ya sabía que aquella película ya no sería. Luego fue otra, maravillosa, con Javier Pereira, pero es que es completamente otra película. ¿Se puede decir quién era el que se fue? Sí, no lo sé, no sé si se puede decir. Sí, fue Kim Gutiérrez. Vale. Se fue, y bueno, yo le dije, la vida te lo va a devolver, y no, le está devolviendo con cosas bonitas, joyas y cosas, exacto. Pero bueno, no pasa nada, estas cosas pasan mucho, ¿eh? Ahora en México también, estaba a punto de trabajar con Mariana Treviño, que es una actriz maravillosa que adoro y sigue adorando, y al final tuvimos que cambiar de actriz, y es así, pero es una de las decisiones más complicadas, porque es que realmente es otra película. Y después, para mí, lo importante también es la música, porque la historia, los actores son los transmisores de la historia, pero la música es la transmisora de según qué emociones, o sea, los actores te la transmiten, pero la música también, ¿no? Y entonces, son los tres elementos que, aparte de la fotografía, de los vestuarios, de las localizaciones, todo eso, pero estas tres sí que son importantes. Vale, vamos a desgranar cada una, me parece muy interesantes como partes. Entonces, vamos, los actores lo hemos hablado, pero pasaremos por ahí un poco más profundamente, porque me interesa mucho, pero vamos en orden. A la hora de elegir la historia, ¿no? A ti te llegan, primero, ¿cómo te llegan a ti los guiones, las historias? Pues eso, llegan a través de varias cosas, o productores, o gente que no me conoce a través del mail y me llegan, o estudios, Sony, Netflix, y bueno, y es complicado, porque son historias que no son tuyas, que a veces están contadas de una manera que te... O es la manera que están contadas lo que te gustan, porque según los griegos, hay 37 historias dramáticas. Entonces, es el punto de vista o cómo están contadas, que es lo que te llegan. Pero sí que son pequeñas tesis personales, porque en cada una de ellas tú tienes que aprender, ¿no? O sea, yo creo que siempre que te pasa algo en la vida es porque tienes que aprender o crecer en ella. Entonces, en cada historia, pues, no sé, por ejemplo, yo iba a los zapatos, ¿no? Yo era muy... O soy una persona que me arrepiento mucho de las cosas y ahora quiero tal y luego... Y entonces, bueno, pues, hay algún aprendizaje personal en cada una de las películas. Es así de simple, pues, que si no le pones esa parte tuya, esa parte que tú tienes que... Ese viaje que hacer también, pues... Y entonces hay algunas comedias, como Ahora o Nunca, o la del Karma, que dices, ahí también, pues sí, ahí también hay alguna cosa que son tesis personales. Entonces, esto es como lo hago yo y también influencia bastante quién está a touch en el proyecto, o sea, qué actor está en el proyecto o de quién viene, qué productor, o sea, la historia que... O sea, no solamente la historia también, qué financiación tiene, qué productor tiene, o sea, el entorno de la historia. Claro, tú también, por lo que tengo entendido, bueno, eres la directora española con más de, como se diga, recaudación en taquilla de la historia de cine español. Y esto... Pero yo no vi en un duro... Bueno, sí, o sea, que quiero decirte que estos números, estos son titulares de algún periodista, que puede ser que... Pues mira, Pilar Miró era una directora que en su época hizo todo el taquillazo. Y lo que pasa es que hice una película que ha superado, pero claro, en los años de diferencia, en su época igual su taquilla significaba mucho más que la mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no habían tantos cines, no habían tantas copias y tal. Pero bueno, sí, soy una película de cine comercial, que a veces me cuesta porque, ¿sabes qué? En la industria está muy mal considerado el cine comercial, la comedia. Lo sé, lo sé. Bueno, aquí Kike y yo hemos estudiado cine en una escuela de cine. ¿Ah, sí? Y es lo que... Y evidentemente, en esas escuelas de cine, conforme más puristas son, más se machaca al cine comercial. Sí. Y me parece muy injusto. Sí. Y yo creo que es mucho más difícil dirigir una comedia que un drama. Y yo ojalá... Me gusta mucho la comedia, pero también me gustaría mucho hacer mis cosas más de autóctopía y más de drama y tal. Pero pienso que es una industria que tenemos que llenar salas o que tenemos que... Bueno, ahora estamos haciendo ricos a los de Netflix y Amazon, pero... Sí. Sí, quiero decirte, pero que tiene que llegar la historia. Yo en esta última, Vivir dos veces, que es una dramedy sobre el Alzheimer, una comedia, pero con mucho drama. no sabes la de mails y mensajes y porque dices, ¿cómo han conseguido mi mail? Y gente con cosas muy personales y... Pero cientos de veces que la gente le ha llegado. Y para mí, como cineasta, para mí es lo más importante, que llegue, que toque, que emocione. Y por eso hago lo que hago. Pero sí que es curioso como porque sea comedia, porque sea comercial y entertainment, que yo cuando me ofrecieron estas comedias así, como la que tú decías, que soy la directora más taquillera del cine español, es porque era un momento que la gente necesitaba reírse. Y reírse es muy importante y tú lo sabes, que es muy difícil hacer reír y que el beneficio de la risa es importante. Pero, bueno, entonces ya te clasifican a que ella es comercial cuando en Estados Unidos sería como, ¡hostia! ¡Qué guay! ¡Qué guay que es comercial! ¡Mira es comercial! Y aquí no. Aquí no es como, bueno, me siento muy... muy estimulada, ¿no? Muy rechazada muchas veces, ¿no? De que ya hay una película mía y ya igual los académicos no se la miran porque vivir dos veces se merecía una nominación, no sé, sobre todo por los actores que están estupendo. Y, bueno, yo qué sé. No se debe a esto. No, no quiero que tenés rencor. No pasa nada. No es rencor. Para mí me parece un buen análisis y creo que quizás esto se debe a los modelos de negocio, de industria del cine, que comparando, ¿no? Como decías con Estados Unidos, España es un cine que funciona o funcionaba hasta hace poquito que empiezan a venir productoras grandes de fuera, ¿no? Como hablabas ahora, Netflix, Amazon y tal, empiezan a poner pasta, pero las subvenciones, lo que ha ido pagando la mayoría de películas y las productoras van también muy ligadas a cuál es la subvención y la parte de apoyo que tienen desde el Estado para hacer una película, sobre todo si es de gran presupuesto. Entonces, claro. Y no les preocupa si van la gente tanto al cine o no porque ya tienen una parte de subvención. Ahora sí, yo creo, yo confío mucho en la profesión, yo creo que hay muy buenos productores, hay muy buenos profesionales, te lo juro, yo he trabajado en Estados Unidos y en Hollywood con Tortilla Soup y me volví. O sea, hay una parte de ahí de que pasan por encima de tu cadáver, o sea, te exprimen la naranja y ya tal. O sea, yo he llegado al rodaje y un tío que estaba de atrecho de repente el día siguiente no estaba porque había llegado tarde un día. O sea, hay un despotismo muy salvaje que no me interesó para nada porque uno de los factores importantes de esta profesión es que humanamente a mí me llena porque encuentro colaboradores que tenemos una sintonía creativa brutal y esto a mí me, son enamoramientos creativos que a mí me llena y si esto lo envuelves con una industria de competitividad brutal pues no me interesa. Entonces, yo volví de Estados Unidos muy contenta de la experiencia y realmente pues si me llaman volvería pero ya desde otro lugar, ¿no? Y esta humanidad pues es importante, no sé de lo que estaba hablando, ¿no? Ya sí. Lo que sí, hablábamos de esto, de la diferencia de trabajar en la gente, de que allí te exprimen y no tienen tanto el valor humano como quizás sucede aquí, ¿no? Es esta especie de fantasía que a través del cine se nos transmite mucho de la idea de lo que es Estados Unidos pero que sí que creo que una vez que vives allí, sobre todo en Hollywood, que no nos olvidemos que es el salvaje oeste, que sí es ahí era. Es que yo viví cinco años en Los Ángeles y es exactamente eso. Claro, primero que Estados Unidos es una potencia disfrazada de primer mundo pero es un tercer mundo. O sea, el asfalto está roto, o sea, los barrios. la gente que vive en la calle. Vive en la calle. Se viven cuatro así bien pero todo esto está, o sea, yo he ido a sitios que, bueno, aquí en España no existen, ¿no? Y bueno, y esto, y entonces son, no les pierdo el hilo, necesito otra cerveza. Es que son tantos conceptos juntos que entonces a veces me, o sea, estábamos hablando que en la industria no respetan o no consideran la comedia o el cine comercial como en Estados Unidos y entonces de repente nos hemos puesto a hablar de Estados Unidos que es como la, el, el, esto de, o sea, la meca del cine pero que también hay mucho tiburón y que, y que, y que es una manera que tampoco, o sea, es tanta la, la importancia que tienen los abogados, los agentes, los productores y tal que muy difícilmente puede salir algo porque hay mucha opinión. Yo ahora estoy haciendo una película en México pero son, 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 son internacional y ha ido estupendamente bien porque nos respetamos pero yo creo que, que en Estados Unidos la creatividad a veces se puede respetar poco porque hay mucha opinión de mucho ejecutivo que opina sobre los temas y tal, entonces, como se diluye un poco. Pero aquí en Europa lo que ha pasado es lo contrario, o sea, ahora ya menos, pero una de las cosas que no consideran la comedia es porque el autor, ¿no? La cosa esa de, voy a hacer una película que no entienda nadie y entonces cuando, si no la entiende nadie es que es buena película, ¿sabes? Entonces, que no procuran para el público. Entonces, son dos extremos que yo siempre digo, mi cine estaría en medio, que a mí me gustaría hacer cine para el público porque es importante, porque tenemos un público, no hacemos películas para nosotros mismos. Tú, ¿verdad?, cuando actúas o cuando haces tu stand-up comedy, lo haces para los otros. Claro, claro, evidentemente, sí. Y que reaccionen los otros. Sí, sí, sí. esa cosa en Europa yo creo que está un poco mal interpretada, o sea, cuanto más violes a tu madre y mates a tu hija, pues entonces eso tiene más valor, ¿no? Y yo creo que la gente no tiene por qué ver historias que, no sé. Sí, hay una frase muy guay de Mitchell Gastonby, que fue profe nuestro, de hecho, que decía, y nos lo dijo el primer día de clase o de los primeros, que es el cine es coito y no masturbación. Ah, claro. Es que tú puedes, bueno, yo creo que son las dos cosas. Vale. Porque puedes estar ahí manteniendo, 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 pero, hostia, tienes que dar al final. Y eso es lo bonito del cine, lo que no puedes es no, exacto, no dar nada y quedarte ahí con, no sé. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando estás haciendo, cuando eres cineasta, y apuntas a un gran público, crees que tienes una responsabilidad en base a qué estás transmitiendo con las historias que cuentas y qué estás normalizando, qué estás, bueno, básicamente, qué estás contando. Es que hay una responsabilidad enorme porque tú no sabes el arma que es el cine o la audiovisual. Es brutal las reacciones. O sea, yo he visto adultos diciendo, has contado mi vida, como si, o sea, es un timeline entre, en un libro es tu imaginación la que activas, ¿no? Y es tú tal, pero en el cine te lo dan, te lo dan a ti. Es un acto un poco, poco activo. Y esa historia te puede llegar tanto que al final te la crees. O sea, el caso, el ejemplo de las viejitas que de repente en las telenovelas de la tarde se encuentran en el actor y ahí que tú leen. Pues un poquito pasa a gente que yo conozco, o sea, de los medios de comunicación que me han entrevistado diciendo, es que has contado mi historia, es que tal. O sea, cuando toca, toca mucho. Y entonces, si tocas, tienes que tener un mensaje responsable porque también es la otra cosa, ¿no? Estos mensajes así de series para teenagers que dices, madre mía, tío, o sea, es que me la estás, es que yo tengo una hija teenager y entonces, o sea, hay series que dices, es, bueno, es poner carne en el asador en el asador que no toca, ¿no? Pero te podrían decir, bueno, pero es una serie que importa. no, pero no, sí que afecta, sí que afecta. La ficción afecta mucho más de lo que nos pensamos. Cuando lees un buen libro, lo llevas pensando y va contigo, la ficción te entra más, o sea, te entra en las venas y de repente dices, hostia, es que, o sea, lo que yo a mí me pasa, yo soy muy buena espectadora, o sea, me gusta mucho ver, ¿no? Y no juzgo desde la profesión, desde mi parte directora, si no soy persona, viendo. Y yo enseguida que te sientes reflejado con el actor, con el personaje, es un, tiene un poder brutal, ¿no? Que dices, hostia, me estaré, te planteas cosas, si es una buena película, ¿no? Claro. Vamos a volver a retomar, quiero retomar la cronología, ir a, o bueno, es que, claro, he habido tantas ramas, que no se me ha rotiado. Es que nos hemos, hemos hecho así, ¡fla! Un florero. Vamos así, otra, yo quiero otra, ¿tú quieres eso? Yo sí, pero, yo sí, yo normal. Ah, venga, dos normal, luego ya una de fogueo. Exacto. Para separar, sí, sí. Con la birra, a ver, yo os voy a decir una cosa, yo no fumo, pero con la birra sí. Vale. Yo también. Es que, no se puede no fumar. Y entonces, cuando dejo de fumar, que dejo de fumar, porque las, las películas son muy, muy duras. Sí. Los rodajes son, físicamente y mentalmente, bastante duras. Sí. Y entonces, dejo de fumar. Y, y entonces, dejo de beber, porque yo si bebo birra, tengo que fumar. Hostia, claro, entonces tienes que dejar todo, todo. Te limpias así, como para ponerte a rodar. Eso me recuerda, eso lo hacía, Tex Avery, ¿sabes? ¿Sabes? Que había dirigido varias películas de, de, ay, ¿cómo se llama? Jerry Lewis, y todo este rollo así como muy cartoon. Sí. El primero hacía los cartoons de, Bugs Bunny, y hacía varias cosas de estas, y luego se puso a dirigir películas, que en realidad son muy cartoon. Y el tío era un alcohólico, mmm, Uy, yo no soy, eh. Lo estoy comparándote con eso. Pero es verdad. Pero él decía como, o sea, pese a ser alguien que era absolutamente destructivo, cuando llegaba a una peli, era en plan gimnasio, dieta guay, tal, tal, porque si no, no aguantas. No te quería comparar con una peli. Bueno, puedes, no, no, pero sí que, bueno, yo tengo compañeras de birra, eh, yo tengo, mi mejor amiga somos compañeras, o sea, hacemos una birra, o sea, es que la birra es muy importante en mi vida. Es súper importante. Por eso cuando me llamaste, dije, voy, voy, por favor. Me estabas diciendo ahora sobre, hablábamos de que la escuela donde estudiábamos, Kikeyo, que se llamaba Andapart, uno de los, bueno, aparte del creador de la escuela, y un magnífico director y, y profesor, porque, no sé, te abre la cabeza de una forma increíble, es Luis Ayer y tú has trabajado con Luis Ayer. Es que justamente este fin de semana me dieron un premio de honor, que queda muy bien, ¿no? Y entonces yo no sabía, digo, eso de lo, y entonces, yendo, he hecho, estaba en el Brain Film Festival, presentando, vivir dos veces, que va del Alzheimer, y tenía un Q&A, y a las cinco y media tenía que estar en Bagur, me han dado un premio en Bagur, que Bagur es un pueblo que adoro, porque mi abuela era de Bagur, me he sentido un poquito, ¿sabes el ciudadano ilustre? Claro, la peli. Claro, 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 pero, 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 pero bien, ha ido bien, no me han matado, pero, la cosa es que, que en Bagur, el director creativo del Festival de Bagur es Santiago La Peira, que es muy amigo de Luis, y, y me ha recordado que yo cuando empecé, hice, en un corto de Luis Ayer, y yo hacía como de todo, o sea, pero vestuario, o sea, cosas que no, o sea, pero cuando empiezas en esta industria, tienes que hacerlo todo, siempre es muy bueno, y yo siempre digo, yo empecé desde abajo, yo empecé de meritoria, de dirección, producción, de todo, o sea, barriendo platos, y, y llevando cafés al director, luego, en ese, era un documental de Jurep Carreras, dirigido por Cayetano del Real, y entonces, yo, como era, yo me apuntaba a todo lo que se había preguntado, lo que no y tal, y entonces resulta, que también me tuvieron que llevar a los, a los rodajes de París, y de Verona, y de no sé qué, porque yo sabía, o sea, me hice script, sin saber, que era, que era eso, porque yo estaba, ya te digo, de llevando cafés, y, y bueno, y ahí empezó, porque luego ya estuve, tuve que estar en el montaje, y ahí, conocí a Raúl Román, que es un montador, de toda la vida, que monta las películas de Agustín Villaronga, y tal, y él me hacía muy partícipe, del montaje, en el montaje aprendes mucho, aprendes mucho, el storytelling, ¿no? y ahí empecé, y entonces luego ya, estaba de segunda, de dirección en, 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 con Vigas Luna, en Coxa, y bueno, ya empecé, en la práctica, Pero, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es? ¿Cómo empiezas a hacer, a entrar en contacto con esta gente, que hace estas cosas, que graba, que edita, que, antes de todo esto? No, es que yo era camarera en un bar. Vale, así empiezan un montón de historias. Exacto. Que es lo mejor. Esa es la segunda secuencia de la peli, ¿no? Exacto, ¿cómo empieza? Pues sí, la segunda es esta. Yo estaba en un bar, en el zigzag, en la época era como, famosilla de barrio, ¿no? Bueno, famosilla de barrio, ponía las birras. Y entonces, pues un día, pues un día, me dijeron, este es director. Y yo, vale, ¿qué quieres? Y tal. Y entonces llamé, llamé y dije, yo quiero empezar. Y me dijeron, vale, pues a llevar cafés. Y claro, todos los del equipo, me conocían del bar, y no me tomaban muy en serio, porque en la época, pues era mona, llevaba minifaldas y tal, y entonces, claro, o sea, no, yo tenía complejo de que no me tomaban en serio. ¿En serio? Sí, porque claro, o sea, pasar de servir unas copas al otro lado, pues claro, era, hombre María, ¿qué vas aquí? Y tal. Y yo, como muy seria, yo sirve para esto. Pero sí, sí, fue así, fue así, por un bar. Es que claro, aquí no, de hecho, cuando tú te fuiste a estudiar cine, aquí no había todavía escuelas de cine. Y empezar a trabajar en cine, se empezaba así. Sí. De hecho, ahí. Yo me apunté a esto, a ciencias de la comunicación y tal, pero veía que no era lo mío, porque no había, no estaba el SCAC, no estaba el ECAM, no, nada. Y ahí lo dejé, y fue cuando me fui a Estados Unidos a trabajar, o sea, a aprender inglés, porque yo le dije a mi padre, le digo, oye, digo, es que tengo la posibilidad, o sea, me voy, o a Inglaterra con la casa de una viejita, no sé qué, o a Nueva York. Dicen, hija mía, tú vete a Nueva York. Y me fui ahí, que vivía con dos dólares al día, porque uno cogía el metro y el otro me hacía un hot dog, porque no tenía ni un duro, pero ahí pues hice de canguro de una época, de un director, no me acordaré, pero bueno. ¿De Dani De Vito? No, no, eso fue en Los Ángeles. Ah, claro, eso no fue. Es que he trabajado todavía. Es que he trabajado todavía. De directores. Pensaba que Dani De Vito era como algo excepcional que habías hecho, pero al hecho de director. También fue, sí, no sé por qué, o sea, sí, sí. Entonces, ¿estuviste cuánto tiempo en Nueva York antes de irte para Los Ángeles? En Nueva York estuve, o sea, en principio me iba para un mes y estuve seis meses. Vale. Y no me podía ir. Nueva York es una ciudad que siempre te pasan cosas. Yo me acuerdo que me quedaba en casa para que no pasaran cosas. Y bueno, y estuvo muy bien la experiencia, volví, y luego empecé a hacer cine ya desde abajo, pero enseguida fui ayudante de elección, que ayudante de elección es la persona que manda más en un rodaje. Entonces, había, o sea, no empalmaba películas. O sea, siempre he sido un poquito workaholic, porque ahora te contaba que estaba un poco cansada porque trabajo mucho, pero es que llevo mucho tiempo. O sea, desde abajo, luego ayudante de elección, que pase una época, yo hice como siete u ocho películas de las más grandes que se hacían en Barcelona y fue una experiencia porque aprendí muchísimo de lo que se tiene que hacer y de lo que no, de varios directores que está muy bien, pero me volví alguien que no quería ser, que era una persona muy estricta, gritona, con mucho carácter, muy, hostia, digo, esto no era lo que yo quería, aunque tenés mucho poder y logras cosas y logras que se ruede, porque una película es un milagro, porque es verdad, o sea, hay tantos factores y tantas cosas y tantos elementos que de repente cuaje todo, es un milagro y yo lograba esto, que se hicieran las películas y eso me daba mucho orgullo, mucha alegría, pero yo me estaba volviendo alguien que no quería ser. Yo he oído de otros ayudantes de dirección la frase de que un buen ayudante de dirección tiene que ser puño de hierro pero guante de seda. Claro, porque tienes que pedir muy bien las cosas, lograr, bueno, y de director también, porque dirección en el fondo es una manipulación, ¿no? O sea, sacar lo mejor del actor que tienes delante, del equipo que tienes, que todo el mundo se involucre, el cine es muy duro pero hay tres segundos o cinco segundos en cada proyecto que logras que todo el mundo esté implicado en el momento tal y que las cosas salgan y tú te estás mirando sin hacer, o sea, te sientas un poquito aparte y ves la implicación de todos y el momento ese que es un clímax total porque has logrado, o sea, normalmente siempre tiras del carro, siempre estás ahí pero cuando esa magia se crea ese momento de sintonía total con todos los elementos porque somos muchos haciendo cine son, bueno, yo hago cine de equipos de 60 personas mínimo en México esta última éramos 320 un día y entonces, claro, es muy dura la presión de un director, o sea, el ayudante pues sí, organiza y tal cual pero entonces me volví alguien que no era y entonces es cuando dije para, está, vete a estudiar aprende lo que tú querías ser era directora y me fui a Estados Unidos que también fue muy duro porque estaba muy lejos de casa me fui a Los Ángeles y sola y bueno, tenía Eva Lesmes que era una amiga que aún somos amigas que ella tiene una escuela muy buena que se llama Central de Cine en Madrid y que seguimos colaborando y aprendiendo juntas y muy bien y yo le seguí un poquito los pasos y es cuando descubrí el American Film Institute y dije esto es lo que quiero hacer porque es un programa que está muy basado en la vida real no es una escuela de cine de teorías sino que tienes hay varias especialidades el escritor el director el DP el director de foto el director de arte y entonces es mucho cómo funciona la industria y entonces eso dije eso sí pero yo ya venía siendo una dirección que había trabajado muchos años siendo yo en dirección y que ya tenía una experiencia entonces en este programa sí que me metí y a tope y en esto ahora seguiremos con la historia pero quiero hacer un pequeño paréntesis vamos saliendo paréntesis que no se quieran nunca Windows abierto tenemos tantas Windows abiertas que es que viendo esta forma de enseñar cine vamos a llamarle AFI American Film Institute ¿ves a día de hoy en las escuelas de cine español como carencias respecto a esto respecto a cómo crear cómo levantar proyectos etcétera porque quizás esto es mi experiencia personal pero creo que se centra más a la parte creativa de tu montar de tu historia y de cómo te gustaría que tal pero a la hora de aterrizar de cómo financias cómo aceptar cómo contactas cómo diriges eso solamente lo aprendes haciéndolo me imagino yo creo que sí pero yo creo que las o sea como te decía yo me fui ahí no por por gusto sino un poquito porque veía que no había una escuela con un programa que 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 abarcara todo lo que yo quería pero yo ahora que soy profesora del del SCAC que hago algunas cosas o del ECAM creo que sí que que ya pone muchas cosas en práctica que sí que que empieza a ver pero sí como la fin no lo he visto pero pero sí que empieza a ver una una profesionalidad aunque aunque defiende mucho por ejemplo el SCAC que es una una buena escuela pero están siempre defendiendo mucho el el producto más autoral que no el más de business pero sí que yo voy a hacer a veces masterclasses sobre precisamente esto cómo cómo ver un proyecto cómo cómo meterte en la industria que esto es la parte que que falta un poco sí claro de que es que no creo que sea solamente algo único del cine me parece que en casi todas las disciplinas artísticas falta y lo hemos hablado con varias gente aquí en el programa falta algo que te haga entender que lo que tú haces es un negocio tío sí que no solamente es que tienes que contar tus tribulaciones y tus inquietudes y tal es un negocio al final del día es un negocio bueno es que quieres ganarte la vida haciendo eso tú quieres que ese sea tu trabajo entonces tienes que pensar como que lo que haces es una empresa que esto es un proyecto que etcétera y me parece que muchas veces joder como si hubiera una cortina de humo delante del creador que para que no vea es que no sé si es intención de los que se quieren lucrar de esto que no seas tan consciente de lo que puedes hacer tú por ti mismo o si es un poco de dejadez del creador en sí mismo de decir no es que yo soy un artista y a mí estos números y burocracias no me importan yo creo que es un problema no solamente del cine sino de todo o sea en los institutos tendríamos que tener o sea el dinero es importante en la vida y nunca nos han o sea yo una de las cosas que he hecho fatal es trabajar demasiado y no preocuparme de las cosas que hacía a nivel de ganar dinero que dinero ganaba donde lo podía ¿sabes? y todo esto es una cosa que ¿por qué no nos enseñan desde pequeños que esto es importante y que le tenemos que dar un espacio en la vida para no tener que trabajar tanto o para mover bien no sé los intereses que tengas y bueno hay gente yo admiro mucho los amigos míos que son buenos en eso porque yo no lo sabía hacer porque yo trabajando tanto porque tengo que seguir trabajando tanto para bajar el alquiler digo porque he hecho mal pero bueno sí que lo tuve muy claro desde el principio porque como te decía que empecé desde el principio desde abajo de todo porque yo siempre me he tenido que sacar las castañas del fuego o sea no mucho ha habido mucho director de casa buena que no que bueno que ha podido hacer una película cada 15 años y hace una paja mental maravillosa pero que no gana dinero y no le importa no estamos hablando de Teresmanic para nada exacto pero pero sí que es verdad que que falta un poco parte de la industria o sea mi lucha y mi sentirme rechazada por mi propia industria es que es una industria señores que tenemos que llenar las salas que son 400 butacas o 1000 butacas que tienen que llenarse y que es muy caro este negocio y que no podemos perderlo o sea que damos de comer a muchas familias que que de la industria o sea de los técnicos que que esto tiene que repercutir en unos números y que es una industria y entonces esto es lo que no se entiende todavía mucho aquí en España y que mi lucha es esta y entonces me llaman no es que tú eres muy comercial digo bueno sí perdón perdón no pero esto de las butacas me recuerdo y además porque te he visto mencionarlo en otro entrevista mira es que viene viene Kike con la camiseta de Hitchcock ah sí lo dice lo dijo sí que Hitchcock es muy de esto y que me parece que se contrapone mucho con el mensaje por ejemplo de Godard de cuanta más gente va y más taquilla hay yo siento que ha sido un mayor fracaso en mi película y ahí nos vamos a la masturbación y ahí nos vamos a la masturbación pero ahí nos vamos a la cosa de Estados Unidos y Europa pero yo creo que están cambiando las cosas ahora por ejemplo con todo lo que está pasando volvemos a a la historia de la producción y la financiación de estudios o sea ahora Netflix y Amazon son los estudios y ahí ellos te dicen como como llenar o sea como que tu película tenga el interés del público claro o sea si siempre tienes una parte por parte del estudio de yo sé que esto es lo que funciona y tú tienes que entrar dentro de estos parámetros y dentro de estos parámetros tienes tu creatividad exacto pero dentro de estos parámetros a mí a mí me la verdad que yo o sea escrito mis historias me produce mucho miedo porque todo el mundo es que tienes que hacer algo tuyo digo pues si yo soy buena haciendo algo de escrito por alguien que son buenos escritores por ejemplo la última película María Mínguez o todos los guionistas que yo he tenido son muy buenos profesionales pero es que un director no puede abarcar todo no puede ser autor y encima contar tu vida y encima hacer una historia y encima ser comercial a mí donde me siento cómoda es cogiendo materiales de otras personas haciéndome los míos e intentar que lleguen al público es eso entonces cuando me dicen ¿por qué no haces algo tuyo? es que esta pregunta es complicadísimo o sea digo cuando sea mayor claro lo soy algún día igual lo hago pero ahora mismo no tengo la necesidad o sea como te decía antes hay 37 historias dramáticas como las cuentes es lo importante y como lleguen al público es lo importante no sé si me explico totalmente es que es lo que te explica muy bien y voy a retomar cerramos el paréntesis a ver la window número 340 la cerramos creo que me cuesta la historia de Los Ángeles y de cómo llegaste a entrar a la AFI porque me parece es que eso ya es una peli es que ya es una peli entonces es verdad que me han pasado cosas que yo las considero peliculeras porque las he vivido y las he vivido como bueno normal yo siempre digo si yo hubiera sido mitomana no sé me hubiera cogido un ataque de corazón algún día porque yo he estado o sea la vida me ha llevado a bueno pues a tener que trabajar o sea estaba haciendo un inglés o sea aprendiendo inglés en Los Ángeles mientras intentaba entrar en la escuela entonces me iba a unas clases que pues de adultos para que me costaban 50 céntimos de dólar porque eran del estado entonces yo me metía entonces de allí conocí pues a varia gente o sea gente desde una señora hindú que no había salido nunca de su casa que luego me invitaba a sus fiestas y yo flipaba o sea y luego conocí una chica que no recuerdo su nombre pero que me dijo pues oye tú pues hay trabajo en donde Dani De Vito y yo pensé coño igual el sueño americano sí que existe ¿no? porque yo acabo de llegar hace tres meses que estoy aquí y de repente ya o sea hostia y bueno mi inglés era bastante macarrónico entonces me citaron en su casa y yo ya dije a las ocho de la mañana en la casa digo que raro y entonces ahí entendí o sea me conocía Dani De Vito a su mujer Rea Palmer la de Cheers sí sí vamos a brindar por ella sí cheers y entendí que lo que querían era que yo estuviera cuidando a sus hijos y sobre todo en la casa de Malibu ellos vivían en Hollywood Hills o en Beverly Hills y era la casa de Malibu y yo pensé pues ¿por qué no? o sea dijo ¿y tú por qué? porque claro yo les dije no yo en España soy ayuda de interacción y no sé qué pero bueno nos entendimos bien y tal y entonces yo limpiaba la limpiaba la casa y luego los fines de semana me venían bueno se me decían 20 porque es que tenemos una fiesta y entonces pues yo estaba Bruce Bullis estaba mucha gente conocida y y yo cortando zanahorias en la en la en la y entonces ahí pues ese o sea varias o sea hubieron varias fiestas pero bueno yo iba de o sea no de camarera bueno cuidar los niños estaba un poquito de en el servicio y entonces pasó por la cocina y dice vale ya vente a tomar un vinito aquí fuera y yo fui a tomar el vino y entonces se interesó por mí Dani dice ¿qué haces? digo no estoy intentando entrar en esta escuela y tal y que cual ah muy bien entonces bueno cuando fui a la escuela porque yo además hacía de ayuda en dirección en los cortos que se hacían en la escuela pero iba de oyente hacía esto de ayuda en dirección en los cortos y tal o sea me intentaba involucrar pero aún no estaba en la escuela ahí me dijeron estás entre los 50 primeros pero lo tienes difícil porque solo entran 5 extranjeros y yo pensé madre mía tanto tiempo aquí para entrar en esta escuela y ahora no entraré ¿cuánto tiempo llevabas ahí? 9 meses vale y entonces pues el típico amigo americano que me dijo uno de los directores que está haciendo de ayuda en dirección dice ¿pero has probado todo? ¿has intentado todo? digo coño o sea llevo de oyente he hecho de ayuda en dirección estoy implicadísima no sé qué y ahora me dicen que igual no entro digo es que es que si no entro este año no entraré ¿sabes cuando lo sabes? que vuelves a España y ya no y entonces dice pero tú lo has hecho todo entonces volví a la escuela me entrevisté con el director y me dijo María es que este año no creemos que puedas entrar pero igual el año que viene dije no tiene que ser este año entonces cuando se me ocurrió escribirle una carta a Dani y dejárselo ahí en su casa diciendo en realidad tu babysitter mate quiere ser una directora y quiero entrar en esta escuela y ahí quedó y yo pensé bueno no sé si va a pasar o qué va a hacer y tal te agradecería si me puedes escribir una carta de recomendación o algo y entonces un amigo periodista que estaba de corresponsal recuerdo que era de La Vanguardia me dijo oye ¿me acompañas a una rueda de prensa del Almodóvar? digo pues sí en Los Ángeles en Los Ángeles y entonces pues esto fue un día pues el día siguiente me pasó esto y la acompañé y Almodóvar pues es un tío muy listo y muy despierto y yo recuerdo estar ahí en el público y me hizo así yo la había conocido un día con el Agustín Villaronga yo había sido ayudante de Agustín y también es una persona importante en mi vida y entonces creo que me reconoció de un día que me lo presentó Agustín pero nada cinco minutos hola que tal hola que tal y entonces bueno cuando se acabó dijo ¿y qué haces aquí? digo pues mira estoy intentando entrar en una escuela y tal dice te ayudaría si yo te escribí una carta de recomendación digo coño pues sí como venía a estrenar ese día que yo había estado en clase estaban hablando de Almodóvar y tal y dice pues mira te la escribes tú misma y yo te la firmo y yo me fui a casa después de la fiesta con todas las actrices con Rosy de Palma y todo y luego me puse a escribir la carta con mi inglés María is wonderful y todo eso y entonces 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 sí fui a la escuela en plan ah no fui a que me la firmaran no aparecía digo y si sí vino me la firmó dice te deseo toda la suerte y yo fui con la carta de Almodóvar ahí en plan tengo la carta de Almodóvar y en ese momento salían todos los de la secretaria que era muy amiga no sé qué diciendo do you know Dani De Vito porque había llamado Dani para recomendar entonces claro con las dos cosas pero es verdad que las cosas se tienen que luchar esta anécdota es peliculera y es real supera la realidad esa ficción supera la realidad pero o sea esa realidad supera la ficción pero lo que sí que es verdad es que me sirvió mucho la cosa de este amigo americano me decía has hecho todo lo posible porque muchas veces nos quedamos en el casi en el que no yo lo he hecho he luchado mucho pero no tocas el tema de le voy a escribir una carta a Dani De Vito y le voy a pedir a Almodóvar que fue una una cosa circunstancial que de repente este amigo me invitara que yo estuviera trabajando en casa de Dani De Vito sí pero sí que lo hice lo hice porque pensé si no lo hago me tendré que volver a España y sin lograr lo que yo quería y en ese momento pues pasó pasó pero es verdad que tienes que hacer ese plus para que las cosas aunque tú no quieras aunque pienses no, no, no yo no voy a pedir pero no, no, no bueno yo lo que veo es que yo era más tímida y menos ambiciosa y yo veo que ahora la juventud es muy ambiciosa y que te viene y que sabe perfectamente lo que quiere y tal yo lo encontré como una hazaña mía pero ahora la gente está muy enfocada en conseguir estas cosas pero es la manera es la manera pero yo creo que es más la manera de confiar en la gente o de conectar en la gente que te aporta porque luego cuando yo hice Llevo a los Zapatos con Juan Gordón que también lo conocí en Los Ángeles que era su primera película mi primera película era por un feeling más personal de decir este tío me aporta aprendo será un buen productor y los dos vamos a hacer esta película no todo se tiene que mover por interés el interés se acaba yo por ejemplo conecté con Dani en ese vino y le pude pedir eso y conecté con Almodóvar en ese momento que me reconoció pero la gente a veces se confunde y la gente muy trepa se le puede girar yo creo que es más el sentimiento de conectar con la gente y de creer en lo que no sé si me explico totalmente porque yo ahora veo que la gente peca un poco de voy ahí porque me interesa esto conecta con la persona sí, sí es que también me parece que aparece muy y creo que esto es de alguna forma una deformación de cómo empieza a funcionar el mundo y de cómo ves qué cosas funcionan entonces la gente muchas veces se queda más con el efecto que con el trayecto se queda más con la superficie de lo que en tu imaginario se supone que así es como se consiguen las cosas porque eso que te está mostrando el mundo de audiovisual y de entretenimiento que parece ser que sea así entonces hay peña que no da tanto valor a los recorridos que ha tenido la gente como al resultado que han tenido exacto entonces piensan cuál es el atajo cuál es el camino más corto para el resultado porque lo que yo quiero es ser famoso y tener pasta entonces cuál es el atajo y como tú dices yo creo que eso es bastante errado porque ahí y si tienes un poco de vista se le ve el cartón a esta peña se le ve el cartón yo creo que se nota bastante cuando alguien no es honesto en sus intenciones y yo pienso que está bien estar enfocado y está bien querer las cosas que quieres y lograrlas y no está bien lo que me ha pasado a mí que yo he desaprovechado muchas cosas por ejemplo con Dani de Vito yo hubiera podido seguir la relación porque me dijo oye pues de nada porque claro le agradecí el día que recojas un Oscar me lo dice pero yo estaba otra vez en Los Ángeles rodando lo hubiera podido llamar hubiera podido hacer un seguimiento que yo peco de lo otro o sea yo peco de no voy a molestar y esto tampoco o sea se tiene que pero sí que es verdad sí porque es verdad porque me han pasado cosas que hubiera podido aprovechar mucho más y por no estar tan enfocada como están ahora la gente pues igual las he desaprovechado las cosas pero es verdad que tener un plan muy establecido lo que te pierdes otras cosas o sea mucha gente está tan enfocada en algo que se pierde el recorrido como tú decías y se pierde otras cosas que pueden ser muy importantes por ejemplo rodando una película tú la puedes tener muy preparada pero si tú no tienes los ojos abiertos para que algo que o está ocurriendo es mejor de lo que tú tienes preparado pues tampoco pues te limita te limita el recorrido el recorrido es importante el recorrido y el proceso es importante yo esto de hecho un ayudante de dirección que conocí también hace hace unos años es sólo llamada el concepto de disponibilidad mentira no era ayudante de producción era productor y lo que decía es el concepto de disponibilidad que es la disponibilidad es utilizar lo que querías que no está sucediendo entonces yo quería esto no está sucediendo qué hago con esto exacto como uso lo que no está pasando dirigir es eso es convertir la frustración en energía positiva este es el gran secreto porque de la idea es el ideal tú tienes programado pues esto tal y te has pensado la escena y va a pasar esto y tal y que cual y lo que está ocurriendo siempre es menos del ideal y esa frustración no es una frustración es lo que está ocurriendo y eso está aprovechar lo que no está ocurriendo de decir vale pues es menos pero es lo que hay y ahí te permite abrir y decir vale de esto qué hago pero si estás muy muy obsesionado con aquella cosa que tú habías pensado ese ideal que no está ocurriendo la frustración esta es enorme en cambio si entonces reconvertir en energía positiva es complicado en cambio si tú estás aceptando lo que te está pasando diciendo vale no es eso esto es lo más complicado para mí dirigir cuando estás viendo ahí un monitor y aquella magia no está ocurriendo entonces si tú eres capaz de de eso vivirlo reconvertirlo aceptarlo y tal hay la posibilidad que se cree la magia si no la niegas sabes es como que estás calibrando tu ambición con la realidad en la que estás exacto entonces la ambición cuando no hay una realidad tangible que es el momento previo de hacer una película pues es lo que tú quieras la ambición es quiero llegar a tal pero conforme se empieza a aterrizar si no calibras esa ambición en base a lo que tienes tangible sí aparte de que es un poco necio es un poco soñador y no va a ningún lado y no te deja llegar a ningún lado claro exactamente te pierdes exacto pierdes siempre siempre yo creo que se tiene que como has dicho tú antes calibrar bueno esto es la vida misma con la realidad es la vida misma o sea si no tiene un punto de de aceptar lo que o sea es el día a día es el esfuerzo ese de de decir bueno no está pasando pero pasará ¿sabes? y esa energía positiva es lo que te lleva porque si estás ahí clavado en esa cosa que no está pasando te tira para atrás o sea te tira o sea no para atrás te tira para no te no te dejas seguir adelante y y en una película no hay tiempo no puedes perder tiempo el tiempo es lo peor el la medida del tiempo en en cualquier acto creativo ¿no? cuando pasa rápido y en las películas siempre o sea no hay tiempo y en ese 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 hacer estructurar bien el tiempo y hacer que ese tiempo juega a tu favor es importantísimo en un rodaje luego ya vienen las otras cosas que también son importantes voy a seguir cerrando pestañas se me nota la cerveza es el sentido de la birra mira porque yo te digo que la vida la siguiente la siguiente va a ser la mía va a ser de fogueo yo también yo ya te digo que ya no puedo acabar esta es que si no es la una en mediodía mancita y ha comido solo kikos para kikos y a comer y a ver cerveza quiero ir cerrando pestañas en las que hemos abierto antes porque le hemos dado ya pues su momento a ver cómo eliges una historia y tal pero los actores hay que pensar mucho y hablarlo de pasada no me es suficiente porque sé que tú le das mucha importancia a esto entonces para mí es como empezaría a hablar es como como si fuera una historia romántica ¿no? cómo nace la relación con un actor y cómo es cuando termina después de un proyecto de esta relación o sea uff es que son amores y desamores es constantemente un amor y un desamor también tienes experiencias con actores que no no llegas al coito y eso también jode pero normalmente por eso yo siempre me pongo muy nerviosa en la elección del casting porque es que son amores o sea es cuando conectas y dos y dos hacen cinco y de repente dices ¿y si hiciéramos esto y tal? ¿por qué no cambiamos? por ejemplo Oscar Martínez el de Ciudadanos de Luz el prota de mi última peli de vivir dos veces yo ya sabía que era buen actor nos conocimos además con Alicenda que yo estaba en casa que estábamos preparando un poquito el libro y tenía un Skype con él pero además estaban los mudanceros o sea los que me estaban la mudanza y entonces yo estoy Alicenda es que tengo un Skype y entonces conectamos y Alicenda ¿la nevera sí o no? yo no oye Oscar que mira que habíamos pensado o sea mi vida es así siempre pasan cosas a la vez y entonces colgamos y me escribió un mes diciendo parece que nos conocemos de toda la vida o sea tienes que tener esa conexión umbilical que no sé cómo o sea de una conexión porque yo siempre digo no hay malos actores hay malas conexiones entre directores y actores porque yo de un actor que igual algún secundario que he trabajado que dices ostras madre mía cómo lo voy a hacer has tenido una buena conexión y sale y en cambio con actores igual más conocidos pues la conexión no ha sido tan buena y no el resultado no ha sido para mí tan satisfactorio pero ya te digo la conexión es muy importante y lograr estas conexiones es lo que más me gusta la vida Verónica Chegui ha sido para mí es brutal lo que conseguimos porque nos lo pasamos porque tienes que disfrutar haciendo la peli tienes que pasarlo bien Alex García y Verónica Chegui en el Karma con Oscar Martínez en esta última o sea con Aina Clotet en el Rastros de Sándalo con Héctor Elizondo en Tortilla Soup mi primera película en Estados Unidos que yo estaba cagada porque me llamaron y Héctor ya estaba involucrado en el proyecto y dije a ver si será un tipo de star de estos que te dan miedo ¿no? al revés era una persona yo veo que los actores que son buenos son los que son muy generosos o sea para mí ¿qué le pides a un actor? que sea generoso porque el actor da y además cuanto más dé más puede recibir del 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 compañero y entonces más grande se hace y estos actores generosos estos que he nombrado para mí es como es oro trabajar con ellos porque no piensan en o sea un buen actor no es esto un buen actor es esto que esté por el otro Verónica es se preocupa más por el otro que por ella a veces le tienen que decir eh vale vale muy bien pero tú qué ¿sabes? porque es como da y todos estos que he nombrado y es brutal cuando ves este género esta calidad de género humano en un actor y entonces la conexión es fácil porque me encanta conectar con gente buena ¿no? ¿y a ti depende del actor o de la actriz con quien trabajes te pasa que cuando empiezas a trabajar después de haber trabajado en el guión la idea el concepto empiezan a cambiar cosas que no tenías predispuestas pero yo dejo mucha libertad al actor porque yo creo que está muy bien tenerlo preparado pero el actor es el que se conoce más la historia el personaje cómo es y tal entonces pregunto mucho mi método es muy de las preguntas porque las respuestas limitan las preguntas con las preguntas creces con la duda creces con el ¿y si hiciéramos? ¿y si vamos? vamos a probar otra cosa los contras los opuestos siempre sacas cosas si vas muy marcado en esto tiene que ser así te pierdes te pierdes cosas es como lo que hablábamos antes del trayecto ¿no? del proceso no del resultado con esto ¿ves como que es un mito muchas veces o que sí que se corresponde a esto que se tiene sobre los actores y actrices del ego hay que cuidar el ego de la persona con la que estás trabajando ¿sabes lo que pasa? que la adulación para mí es lo peor para el ser humano y lo que les pasa a los actores famosos es que los han adulado mucho y les hacen todo muy llano y no les tienen obstáculos entonces a mí me ha pasado épocas de estrenos de pelis o con Ramón Bori o sea que te hacen caso te vuelves un poco gilipollas es que es normal es normal el caso la adulación es una cosa que es mala para el humano entonces precisamente lo que te decía el que se olvida del ego el que no está tan pendiente es el bueno y yo que también era corresponsal de TV3 en mis épocas de Estados Unidos cuando era una starving student o sea que no tenía ni un duro y tal yo conocía a Danzel Washington a Julia Roberts a cantidad de actores y ves que hay una la gente que llega no es por no es por interés ni 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 el objetivo muy bien puesto que sí también sino porque también tiene una una inteligencia emocional importante claro es que eso yo creo que también juega un papel brutal en el en un rodaje que es la capacidad de entender cuál es tu lugar y de saber entender que eso es una creación colectiva que no depende de nadie en concreto sino de que todos sumen las fuerzas exacto lo que te decía el milagro porque hay tantas fuerzas que se tienen que unir y crear esa sintonía creativa que que esto es la gran labor de un director o sea que la sintonía se crea ¿no? y yo estoy contenta porque yo soy muy animal de rodaje y me gusta hacer eso ¿no? de de ponerme dura según que momentos y tal pero que que esa sintonía pase y es que es eso el cine es equipo o sea un director no es nadie o sea es el que hace que mover la goya un poco y el que y el que bueno si con los actores marcas una línea pero los actores aportan el director de foto tiene que aportar o sea yo soy muy de la escuela americana o sea si se me critica en España en algunos términos de los técnicos es porque siempre pregunto y siempre no voy de la la directora omnipotente que lo sabe todo sino que al revés a ver directora de foto apórtame porque tú eres director por eso te llamas directora de fotografía o director de fotografía entonces a mí me gusta más el sistema americano que aporten los otros y que se le ocurren porque aquí hay un poco el director a ver qué dice digo no 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 tú me presentas un dosier del maquillaje que has visto tu dibujo en cada personaje y eso yo creo que es cuando crece el equipo y cuando crecen las sintonías creativas porque además en el delegar hay un inevitable punto de confianza claro que es lo que tienes que construir cualquier trabajo grupal o sea yo te he elegido a ti no para mandarte sino porque creo en tu capacidad creativa eso es para mí sí yo lo aprendí de Vigas Luna el gran Vigas Lugana que estábamos haciendo un spot de Freixenet en Los Ángeles que me contrató de ayudante porque había sido ayudante suya y tal y me decía tú escoges las burbujitas ¿sabes? las señoras que bailan y yo decía pero Vigas tío y delegaba muy bien Vigas delegaba era sabía hacer eso de delegar y sentirte importante a su lado y a mí esta escuela me gusta mucho porque es que además la gente cuando está implicada y se siente importante y que aporta da mucho más que no el que está mandado entonces es otra diferencia entre el cine europeo y el cine americano pero que creo que que sí que se puede llevar bien ¿no? porque dar y delegar es bueno para el cine y para que pasen estos procesos vamos a cerrar la última pestaña abierta y podemos continuar hablando de otras cosas ¿cómo te acuerdas? voy yo yo voy tirando de lo que me viene voy a pedir porfa la otra de esta ya de fogueo yo para mí yo también si quieres ya tirar esta que la tenás caliente no, no, no a nada más luego hablaré un poco así pero bueno toma, toma la música ¿vale? que la música le das mucha importancia a la hora de la creación pero antes de llegar a la creación la música en general para ti también tiene esa importancia en la vida como hay canciones hay cosas mira, cada vez menos tío, sí pero yo era muy de tener mis listas y mis canciones y me emocionaban canciones y siempre he puesto canciones en las películas que han sido importantes en mi vida bueno, sí cada vez menos pero tengo pero sí es verdad que cuando empiezo un proyecto me gusta también empezar con la música del proyecto ahora por ejemplo que estoy bueno que tengo reuniones cada a las cuatro tengo una reunión con México con los Music Supervisor otra vez aquí no existe el Music Supervisor y es súper importante porque sobre todo en una comedia gracias que de repente no sé los temas y tal y el color escoges una música y es otra o sea una secuencia cambia completamente con una música y con otra y tengo mucha suerte porque tengo un equipo de Mis Supervisor buenísimo y estoy disfrutando y luego tengo a Simon Smith que hace ya cuatro o cinco películas que trabajamos juntos que la primera película fue en Rastas de Sándalo que lo hizo Celia Montes que lo hizo muy bien pero luego hubo unos temas que no cuadraban y la productora me dijo búscate quien quieras y no sé qué y encontré a Simon y y a mí o sea es una parte muy creativa la música me meto pobre Simon mentira a ver esto que suena es que no sé hace pero igual y entonces vamos descifrando pista por pista y tal pero o sea yo soy analfabeta en la música o sea no sé leer una partitura pero sé lo que te da una música o sea de repente hay demasiados elementos en lo que es un score necesitas pocos elementos porque si no ensucian pero sí que necesita tener ese equilibrio entre bueno que no moleste la música que vaya bien con los diálogos que tal y el color que tú quieres para esa escena entonces colaboramos muy muy de cerca muy maravilloso ahora estamos en un momento de antrabang con algunos temas y la creatividad o sea la discusión es fuerte pero luego salen cosas muy buenas y los temas que se convierten como en el leitmotiv de la peli porque viendo ahora vivir dos veces perfidia que es digamos el leitmotiv de la memoria del concepto de la relación entre este personaje y tal ¿cómo aparecen estas canciones? Pregunta mira en el guión estaba la canción de Marisol que era ahora no me acuerdo que tema era pero es una canción que es contigo 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 ¿sabes esta? seguro que se llama contigo de Marisol y yo digo esto raya mucho para tenerlo como tema principal demasiado animada ¿no? sí entonces yo estuve buscando y con María Mínguez la guionista estuvimos buscando digo es que no es el tema no es el tema y Gustavo Ferrada que es el productor ¿queréis decir? yo no vamos a buscar vamos a buscar y yo con mi amiga del alma Eva que es mi compañera de birras aparte de tú pues pues siempre cantábamos el mar el mar el mar espejo de mi corazón cuando nos vamos a andar por el por el hemos estado en pues esto por los caminos de ronda y tal a mí me encanta esta canción y al final dije pues una canción que me ha acompañado toda la vida digo la vamos a poner y nada y así se fue entonces Simon colaboró siempre María Rodés colaboraba en mis pelis o sea ya llevamos tres pelis colaborando y me encanta su voz me encanta su texto y le dijimos quieres hacer perfidia y entonces bueno pues así fue pues una canción que te toca a ti que esperas que los otros toquen y tenía que ser una canción como antigua para que el señor la haya cantado y bueno de su flashback y de su memoria claro pero así fue a veces a veces hay más pensamiento pero esto de la música es mucho más cosas que te lleguen y que te emocionan en ese momento claro porque si cuanto más te emociona a ti orgánicamente más fácil es que a lo mejor pueda generar algo en otra persona ¿a ti te generó algo esa canción? si además es que lo que me gustó yo como también músico que soy pues te vas fijando en que todas las modificaciones que esa canción sufre a lo largo de la película porque tienes desde la canción tal cual cantada a capela casi tal como hay una parte que es la boda ¿no? la boda que es como super cañera y otro está bailando porque yo decía ¿pero cómo van a bailar perfidia? entonces hicimos la versión así si eso es el hecho de elegir una canción como leitmotiv es esto ¿no? que no puedes tampoco mostrarla siempre todo el rato de la misma forma porque entonces estás siempre dando la misma emoción y si estás en una parte que es una historia que tiene que tener un arco tiene que tener está presentada diferente eso me gustó mucho de esta parte es como un personaje que lo presentas de una manera luego cambia y luego evoluciona y luego la acabas de otra de esta peli además otra de las cosas que me generó mucha curiosidad es el hecho de que vale evidentemente en todas las películas que haces recibes un guion de alguien que es un guion que no has hecho tú lo que le ha mostrado que no has escrito pero que lo haces tuyo y que lo llevas a tu terreno entonces cuando se habla de algo tan joder tan impactante o tan inevitable o conduente como es el alzheimer ¿cuánto tienes que ponerte a aprender tú sobre el alzheimer para poder hacer esta película? por eso la hice la hice por un respeto a la tercera edad yo tengo un papá muy mayor que quiero mucho mi madre murió y él está bueno estoy viviendo unas cosas que no lo no la había descubierto hasta ahora y me da mucha pena yo toda la vida he tenido como una cosa muy así con la gente mayor que los apartamos los dejamos fuera y claro te llega en ese momento que estás ya en el cuidado de tus padres en el otro lado te han cuidado a ti y ahora tienes que cuidarlos y dije es importante tener voz en el cine la tercera edad tiene que tener voz tiene que tenemos que mostrar historias porque la película o sea el guión cuando me llegó era un pelín diferente había una historia que busca el amor de su juventud pero entonces está casado con su hermano entonces dije a ver un momento si estamos hablando del Alzheimer y la falta de memoria y el momento que lo único que le queda a mi padre es la memoria mi padre no se acuerda de lo que ha comido pero tiene unas anécdotas de cuando era pequeño y de la juventud brutal y digo ¿cómo vale no tiene Alzheimer pero cuando te haces mayor lo que te queda es la memoria? entonces eso es o sea a mí me gustó la premisa de antes de olvidar quiero recordar y entonces ya fuimos despejando temas yo les dije tanto al productor como a la escritora digo me parece que la historia de él buscando el amor de su juventud es suficientemente potente como para meter un secreto familiar que la hermana digo no nos hace falta y limpiamos y lo enfocamos mucho más en esta premisa y claro que tuvimos que aprender o sea María hizo todo un research yo también lo hicimos con Oscar nos miramos varios documentales estuvimos porque en cada película tienes que aprender lo que te decía antes o sea siempre te vienen las historias para aprender sobre ellas por ejemplo tu vida en 65 el tabú de la muerte como la pérdida el suicidio exacto pero cuando te falta alguien y que no sabes y como deal con la pérdida pues para mí me sirvió muchísimo luego se murió mi madre y yo había aprendido mucho o sea no es que porque eso es que es que síntoma de que te estás implicando en la historia más allá de simplemente hacer algo para hacer una peri o para ganar una pasta exacto tiene que ser aprendizajes pero en esta por ejemplo hay cosas como a nivel formal desde la película desde la dirección en las cuales veo una joder un afán por entender lo que es estar dentro de la cabeza de alguien con enfermedad una escena muy clara que tengo es cuando están en la mesa que están comiendo y él se pone con el tenedor a explicar cómo se hace es que no me acuerdo las ecuaciones cómo se dividen las ecuaciones diferenciales yo estoy muy contenta porque cuando pasamos la película tenía mucho miedo sobre el tema Alzheimer tenía mucho miedo sobre el tema catedrático en matemáticas porque realmente cogemos un libro y dijimos va pues esta ecuación pero vinieron unos matemáticos y dijeron es que lo del número pi está perfecto no sé qué no sé cuántos y en cuestión de Alzheimer también las asociaciones de Alzheimer diciendo gracias por hablar de esta manera porque es muy dramático sobre todo para los familiares y para los enfermos pero de hablarlo de una manera tan prupera y tan cercana y con cierto humor porque si no claro estos temas no pasan yo creo que el humor es muy importante para hablar de cosas importantes totalmente claro es eso no hay un riesgo ahí o había algún miedo aunque sea por alguien algún productor alguien dentro del proceso tenía que estar acojonado el productor y la escritora estaban como a ver el guión era un pelín más tenía más comedia y yo a mí me daba un poquito de respeto a veces habían cosas yo por ejemplo el momento lentejas cuando empieza esto no estaba y dije necesitamos un momento así yo creo que o sea hay un momento a mí lo que me gusta de esta película es que es como te abren canal porque estás como riéndote de una situación cómica porque no o sea la vida misma es surrealista y te lleva a cosas y más con un Alzheimer de no acordarse las cosas de no sé qué tiene su punto o sea el drama tiene su punto surrealista pero estás ahí tan cómodamente riéndote y de repente y te entra mucho más porque estás abierto entonces y me decían es que toca el alba es que claro es que no estás preparado para este momento yo creo que en eso estoy contenta de haber decidido que bueno pues vale es una comedia pero yo aquí tocó el fondo de la cuestión no sé era muy difícil esa línea entre comedia y drama el drama que es lo que me apetecía de esta historia también hay otras cosas no solo el tema sino el tono o el género o el tal dices voy a aprender de eso y así fue que de repente cuando la pasamos y ves que eso lo que te decía al principio de la entrevista la cantidad de mensajes o la gente como se emociona y tal pues dices pero yo fíjate que yo no yo no me emociono o sea no me emociono con nada en lo que hago o sea es que no puedo volver a mirar las películas me meto tanto y le veo tanto todo que no las puedo ver ni el día del estreno o sea yo el día último de mezclas de sonido chao y no las veo nunca más porque me da mucho porque les veo los defectos por eso sigo haciendo cine si yo me quedara contenta una vez de una película que yo hiciera yo dejaría porque es muy duro y es muy dedicado pero hay un punto de que de que nunca sabes como tú te acuerdas de Arrebato la película si sabes Pedro que se quedaba ahí pues yo soy un poco Pedro yo soy o sea me lo paso tan mal viendo mira el otro día estábamos en Valencia en el río una pantalla un sonido una pantalla enorme en el aire libre en julio era y yo pensé va quédate un ratito porque es que el entorno era muy bonito y me quedo un rato y digo no me voy no puedo no puedo no puedo es un poco porque quizás al estar viendo sabiendo que no puedes hacer más para las cosas que ves que no te acaban de gustar es incomodidad me encanta la gente que es como que hace una cosa y se emociona con lo que hace una amiga fotógrafa que dice mira que guay y yo digo como lo haces yo siempre le veo yo no soy así ojalá lo fuera porque ser Pedro sufres mucho espero que no tanto no no de verdad que se moría que pasaba no te recuerdo como se consumía te acuerdas de esa película Arrebato se consumía se consumía arrebato gran película es muy buena es de las cosas es que además en España hay un montón de cine tremendo de cine clásico tremendo sobre todo de la época del aperturismo que no que no es por desprestigiarlo para nada pero como que se han llevado la tostada con el tiempo Almodóvar y otros directores que llamaron mucho más la atención pero habían directores igual no tan Iván Zulueta Zulueta exactamente Zulueta Zulueta además es eso en esta o sea es que me parece como es creo que eso lo ha dicho esta sí, sí es como de hecho está me parece que Zulueta aparece en un libro que se llama Debut y Despedida que hablan de gente que hizo una película y que o porque el transcurso y el proceso fue tan heavy que dijeron hasta aquí se acaba o porque decidieron otra línea de vida porque no pensaban que esto era hacer una película ¿no? o que llevaba tanto esto era lo bueno de los principios ¿no? ya no era tanta industria entonces todo era ¿no? posible artesano claro sí pero lo que digo es esto ¿no? como que muchas veces cuando aparecen claro todos tendemos al cine pues vamos a ver la peli que pues antaño la cartelera la que más dice ¿no? o la que tiene más estrellas o la que tiene tal y eso para mí no es un no es un referente de nada no no sé bueno es que los críticos es otro mundo aparte también ¿no? que dices hostia macho pero como crítico bueno yo no leo ninguna crítica yo ya te digo o sea cuando acabo la acabo y punto y no sé nada más o sea no las promociono hago alguna entrevista pero pero ¿no? ¿el crítico de qué vive? ¿de criticar? bueno eso es lo que es auto explicar explicativo al nombre lo que te decía antes cuando empecé con lo de Bagur ¿no? ha habido un momento o sea primero lo de la abuela mi madre el premio de honor que le decía a mi hija yendo ahí a toda castaña ¿pero qué es esto del premio de honor? dicen bueno mami esto es un aviso estás haciendo las cosas bien digo muy bien hija es un hito un hito en el encamino no sé ¿no? dices bueno pues porque y entonces hubo una una caminata viendo los paisajes de Bagur que es precioso y tal y entonces había un señor que muy majo que decía bueno pues aquí os voy a explicar las películas que se han hecho en Bagur y tal entonces decía bueno esta película la han hecho y entonces eran directores que no conocía bueno sí últimas tardes con Teresa de Marse y tal pero todas eran como diciendo bueno y entonces el tío decía bueno ya la he visto y no vale nada y yo pensaba dijo como cinco o seis películas digo hostia todo este esfuerzo para que te de repente un señor en medio de un paisaje precioso que decía no sé qué no sé cuánto te diga o sea hay una cosa de que todo el mundo puede opinar de tu profesión que yo le decía él es un dueño de una tienda de no sé qué y yo pensaba imagínate si yo entro en tu casa en tu tienda y digo esto es una mierda y esto también y esto también el cine para un creador es muy desagradecido porque sí hay los goy hay los no sé qué tal que esto es una mentira y tal y aparte a mí como hago comedia pues no ni eso pero todo el mundo puede opinar y es bonito porque ya te digo las cartas de Netflix o sea los mails de Netflix es precioso cuando llegan no sé qué pero también hay la cosa de decir me gustaría tener una profesión más privada más de que no sé que no todo el mundo pueda opinar pues más hoy en día es como tienes mil comentarios en todas las páginas que tú quieras sí es así sí no sé que yo soy muy artesana muy de hacer lo mío no es por lo hago por el público pero luego ni disfruto del público porque no las puedo ver porque me pongo muy o sea le veo defectos pero esa cosa de que de que llegas y o sea que no lo sé es un sentimiento extraño de decir hostia me encanta mi profesión pero es tan la gente se siente obligada a decir me ha gustado no me ha gustado claro en un libro igual son más así más cautelosos bueno en un libro es más difícil que una persona haya leído el mismo libro que tú que haya visto la misma película o la misma serie que tú exacto eso es así entonces porque forma parte de la cultura popular el libro forma más parte de la cultura muy pocos libros tienen el privilegio de formar parte de la cultura pop sobre todo hoy en día porque todo es más hacia el audiovisual es que además nos cuesta leer porque estamos con el twitter con el no sé qué no sé cuántos y cada vez hay menos tiempo yo del confinamiento lo que me quedo es que he leído muchísimo claro es que sí importante pero sí que me parece que es esto es a la que algo es que ya no es que forme parte de la cultura pop forma parte de tu vida tú has estado pues en las series has estado qué 20 horas de tu vida viendo una cosa exacto y la gente feels so related o sea está tan cerca que es que no porque tal no sé qué digo a ver si no tienes una opinión muy o sea él decía una birria no estaba bien no sé qué yo he pensado hostia esto en el tour aquí se grabó esto que era una mierda era una mierda y entonces ¿por qué me lo dices? no lo decía con todo esto porque se la habían podido se las había vista lo decía en plan tengo que decir algo no no y era estaba bien pero yo digo de un plomado así pam y tú lo que vas a hacer no es que yo quiera dejar un legado sino que es tan popular es tan que todo el mundo se atreva a opinar que coño que seguro que ha habido un trabajo enorme dentro de este director que yo no sé quién es pero ha estado ahí en Baur rodando una película en los años 40 y ha estado preocupadísimo y dejándose la vida y pasa así de un señor que no sé ¿tú crees que alguien como autor como cineasta debe de dejarse guiar o influir o que deje que eso tenga un peso sobre los premios los Oscar los Goya los Cannes tal que eso sea una vara de medir de como de mira fíjate que yo pienso que no que yo soy muy de burrar y punto pero es verdad que cuando de repente te dan algo te sientes como un poquito más de que hay te lo agradecen hay un punto de que de que la industria está montada así o sea cuántos premios no ha sido nunca San Sebastián pero no te han dado no sé qué porque las subvenciones no sé qué todo depende de eso y eso es tan relativo que yo he estado de jurado de festivales es tan relativo es tan subjetivo es que lo que digo es que no hay un parámetro objetivo en las cosas y cuesta porque es verdad que lo que te contaba de la elección de la canción es subjetiva también pero hay un punto ahí que tanto esfuerzo para una medida tan subjetiva no sé si vale la pena pero cómo se encuentra la objetividad en el arte en la creación artística hay una posibilidad de medir esto pues eso yo pensaba que era el público pero veo que no desde luego hay otra cosa que te quería preguntar en relación con vivir dos veces que es si esta película empezara o ponerte o agarrar este proyecto si tuvo algún tipo de influencia en que lo aceptaras el haber hecho antes cromosoma 5 que era otro enfoque pero también una realidad social y una enfermedad y si de alguna forma involucró o afectó alguna cosa a la otra hombre sí a mí son los proyectos que a mí me gustan cuando se estudia la mente ¿no? el humano el porqué de las reacciones y porqué de vivir en una mentira o de aceptar una niña con un síndrome o sea para mí es lo que me gustaría hacer lo que pasa que también pienso que cuando me ofrecen comedias y me lo paso bien pues las tengo que hacer sí ofrecedme más de estas yo encantada no está aparecido también de casualidad ¿no? la idea de cromosoma 5 sí cromosoma 5 también apareció un poco cromosoma 5 es que Andrea compartía o sea Andrea es una niña que tiene un síndrome que no puede hablar que tiene un cierto retraso y yo la vi en la escuela de mi hija porque iba mitad a una escuela especial y mitad en una escuela inclusiva y yo vi ese ser maravilloso y dije ¿quién es este duendecito? hice panorámica para arriba descubrí a Lisa Pram que es una gran fotógrafa y que adoro que no lo sabía entonces y dije ¿quiénes son? y ahí pues ella me enseñó su diario de toda la experiencia y empezamos a escribir y a dedicarnos a crear juntamente porque está dirigido por mí pero es una película de Lisa sobre todo y de mí y es una historia muy personal que yo es la que me siento muy identificada porque está en mi vida porque Lisa está en mi vida y Andrea está en mi vida y mi hija le hace canguros a Andrea o sea es un duendecito sigue siéndolo y lo hicimos con cuatro duros lo produjo lo produje yo o sea fue éramos cinco de equipo yo salía de una película de 60 de equipo pues éramos cinco y fue como volver un poquito a los principios y me gustó muchísimo estar y gracias a esta película pues Paco Ramos que ahora es uno de los de Netflix pues empezamos a hacer otra o sea ahora uno o sea dijo María o sea yo que sé que todo sirve que yo siempre lo digo a todos los directos que o sea como se llama want to be directos las gente en ciernes ¿no? que todo sirve que no digas que no a una cosa porque dices ay ahora voy a hacer una cosa que no porque todo sirve todo es bueno de todo aprender pero Chromasama 5 para mí es la joyita una joyita es que más es como la nota un poco disonante en el resto de tu carrera porque solamente la forma de planteamiento el tipo de producción y financiación que es como dices tú independiente ¿no? desde desde inicio con decisiones cerradas desde la propia creación que eso no lo tienes cuando haces una producción con financiación externa exacto desde luego pero aparte de eso el no usar actores o sea el usar personas reales para hacer los papeles de la vida real es que Chromosoma se quedó entre un mira unas cosas estuvimos en Málaga y estuvimos a punto de ganar pero unas cosas que es que no es documental y no es ficción entonces a nivel claro departamento documental es como son puristas tiene que ser un documental pero a mí me gusta el ¿cómo se llama? el docu-fiction me encanta porque para expresar emociones necesitas recrear a Lisa el día del parto y cómo se sintió y cómo no sé qué no sé cuántos y Lisa se ofreció y lo hizo y vamos a usar otra actriz pero digo tienes que ser tú bueno fue una a mí me hubiera encantado quedarme en esta línea de docu-fiction pero luego vi que es complicadísimo no pertenece ni una cosa ni a la otra es que a la gente le jode cuando no te pueden encasillar ¿en qué eres? necesitan etiquetas siempre ¿cómo te vendo? un poco es esto ¿cómo te vendo? ¿en qué te vendo? ¿qué eres? ¿qué es este producto? ¿qué quieres? y además lo creamos como la primera web doc de España web doc es algo que existía en Francia fuimos a televisión española dijimos queremos una web doc que es tú desarrollas cápsulas de ficción o de documental con elementos o sea con extra información o sea puedes cliquear y entonces sale cromosada 5 la enfermedad o toda la entrevista de la doctora la pones toda entera o sea puedes o sea tienes extra información de lo que tú ves y entonces era la primera web doc y fuimos a televisión española y nos miraban así en plan ¿qué es esto? a veces me avanza el tiempo porque digo hemos de buscar nuevas fórmulas de ficción nuevas fórmulas de contar historias y luego ahora ya hay web docs ya sea tal pero la primera que produjo televisión española fue esta entonces como no entendían nos pasaron al departamento de documental y ahí nos dieron muy poquito dinero pero hicimos el documental entonces luego cuando la iban a estrenar que es la única documental que se ha pasado en versión española en televisión española con Cayetana porque les gustó pues entonces ahí dijeron queremos el web doc o sea el mismo día o sea me acuerdo que era o sea una caña porque están preparando todo y de repente lo haces documental luego es web doc otra vez y si vas web doc como se va a 5 puedes acceder a la información extra del doctor a los procesos creativos cosas muy interesantes o sea del proceso mismo es que yo ya te recomiendo un montón te voy a pedir un cigarro de hecho por favor si me da vergüenza fumar yo no fumo puedes traer aquí el cenicero lo comemos tampoco soy mucho de fumar pero cuando si estoy bebiendo y alguien fuma más de dos cigarros ya me empiezo a tener ganas de fumar te recomiendo si no conoces porque me recordó al verla aunque es posterior la película que te voy a decir pero me recordó este concepto Figuras que es una película de Eugenio Canevari que está en Netflix que va sobre el ELA pues justamente hoy estaba viendo lo de Figuras o ayer fíjate no sé dónde salió ¿dónde? pues en Twitter o algo así está en Filming ha dicho Netflix es en Filming la voy a apuntar pero sí, sí oí algo que es esto sobre la ELA la enfermedad que es esclerosis lateral hemiotrófica la actriz principal es una mujer que tiene esta enfermedad y usa no sé qué manera no sé qué para comunicarse una tablet la tablet exacto y es tremenda bueno de hecho aquí este caballero es el director de foto de esa película ¿ah sí? sí, sí y es fenomenal Eugenio Canavari oí ayer o sea algo algo de Figuras y de lo de la tablet pues tanto de esta peli como yendo a otra cosa que no tiene que ver con enfermedades pero de Florida Project ¿no? que te hablan de toda la gente que vive en esta especie de bungalows al lado de Disneyland y que todos trabajan de eso y tal hostia que fuerte es un mundo raro pero luego está William Dafoe haciendo un papel de alguien pero el resto es verdad o sea esto me parece que es un lenguaje que está muy por explotar fuertemente toda la ficción se tiene que basar mucho en la realidad o sea a mí por ejemplo ahora estoy en una serie de Amazon que me encanta y es muy de ficción y yo digo a ver ¿dónde está la realidad? ¿dónde nos podemos basar? porque es que la ficción no tiene sentido solo en ficción o sea el malo no puede ser tan malo el malo tiene que tener algo que es bueno o sea las dimensiones que le puedes dar a un personaje ¿no? y yo siempre digo o sea a mí las localizaciones es lo que lleva o sea lo que lleva de verdad y de realidad para la ficción porque si no nos sustentamos en la realidad la ficción no tiene nada de sentido y a mí me encanta este género de me encantaría hacer eso lo que acabas de escribir porque es que es el sumo claro sí un poco hay directores que más o menos hacían cosas de no usar actores para tener esa frescura de la no actuación y tal pero tampoco la historia que contaban una historia real con lo cual hay que dar bueno Neus Wayus hace mucho esto de los electricistas estos que ha escogido en esta nueva película que son todos personajes reales no me acuerdo no sé el nombre la están rodando o la han acabado de rodar pero la primera que hizo que tampoco me acuerdo del nombre porque soy fatal que ganó el Gaudí es una película brutal de personajes reales con storytelling una cosa que me gustaba cuando al empezar a ver esto con otros colegas que son directores y tal que es una parte que nos olvidamos mucho del director porque para mucha gente en el imaginario colectivo la figura del director está durante un rodaje o como mucho preparando la peli cuando se está en el proceso creativo pero hay una parte de comercial de director que es te tengo que vender esto para que me des dinero claro y como como es esta parte en la que tú sabes que estás es un trabajo como diría la visitadora médica de no es comercial sí es ser comercial tienes que ser un poco feriante y vender vender a alguien esto ¿cómo te preparas para esto? para vender esto viene te preparas ya con los nos adquiridos de antes sí y creyendo mucho en el equipo en el productor que tienes en la historia en lo que estás contando yo la verdad que soy una directora de cine comercial pero no me vendo bien yo como o sea no sé por qué me llaman porque yo lo que te contaba antes nunca voy a una fiesta a conocer a no sé quién o sea me tienen que decir en el estreno ves a a la ejecutiva a decirle hola yo ay sí sí o sea se me olvida yo me voy con el camarero me toman mi birrita se me olvida mucho esta parte pero bueno yo creo que de alguna manera me está saliendo bien no siempre es porque porque creo en el trabajo creo en el en lo que estoy haciendo en el proceso bueno volvemos otra vez a lo mismo ¿te fijas? este tema te preocupa no porque yo creo que es que para mí está todo ligado si no tienes un buen proceso una buena confianza en lo que estás haciendo si no crees en el proyecto que estás vendiendo ¿cómo lo vas a vender? mira vi un documental de cómo se hizo Flashdance no la otra no sé qué dance Dirty Dancing Dirty Dancing que que el director que era su primera película lo pusieron con todos los ejecutivos y se quedó mudo porque no sabía vender y y me encantó porque es verdad o sea el director no tiene por qué saber vender ¿sabes lo que es? mi no estrategia pero mi manera de ser es siempre el sí siempre sí siempre sí y aunque te estés vendiendo al mal diablo a veces dices sí bueno ya lo haré de mi manera pero si tú ya empiezas con los no y no sé qué en los mandos es muy difícil que un proyecto salga porque hay muchas muchas cosas en contra siempre entonces es un bueno pues sí o sea esa actitud positiva que 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 defiendo y que y que me ha ido bien no sé si es la manera pero sí que a veces pienso hostia hostia ojalá me ofrecieran o sea yo cuando acabé de leer ahora o nunca dije por favor que no salga la película ¿por qué? ¿por qué? porque no porque yo de bodas y tal yo digo por favor pero dije sí bueno es que también es necesidad o sea yo necesitaba hacer otra peli acababa de hacer cromosoma 5 hice rastros de sándalo y esto era una oportunidad yo sabía que hacer una película comercial y te pasa lo que pasa pues ahora me llegan guiones claro y es una buena cosa por eso te digo no digas todo sirve todo sirve en ese momento dije que no y luego me impliqué como la que más y me la creí y la hice mía y podía ser mucho más cursi y mucho más no sé qué y intenté poner algo de mí que no es una película que dices no es que yo la firmo porque es que esta película es que ya me pasa con ninguna me pasa pero quiero decir igual con cromosoma 5 sí pero pero bueno pues intentas poner tu parte tu granito de arena para que sea un poco lo que decíamos que haya una concordancia contigo misma aunque sea una película producto completamente comercial y yo sé que ha gustado mucha gente y me alegra y que la gente se la ha pasado bien pues bien pues perfecto y costó mucho hacerla y bueno si te explico anécdotas de que canciones que teníamos que el día de la mezcla final no teníamos los derechos y Simon componiendo ahí en el mismo o sea hay cosas que te pierdes y dices que no y luego salen las cosas y hay otras que no salen porque tengo entendido que cuando empezaste a hacer cómo son las cinco venías de un desencanto tremendo de haber estado intentando sacar una peli cuatro años y que se cayera en el último momento sí sí una superproducción europea de no sé cuántos millones y viajando a Alemania conociendo actrizazas y tal y todo el tal no sé qué y se cayó cuando yo estaba en Irlanda la última semana de preparación ya teníamos todas las localizaciones ya lo teníamos todo y ese momento es como te parten las piernas porque encima el director como no cobra hasta que hasta que no salga la película todo ese trabajo de tres años o sea fue fue un desastre y aparte bueno muchas cosas pero bueno también los palos te van bien porque luego te coges todo con mucha más ilusión y también te da a lo mejor un poco más de perspectiva y de poder ilusionarte sin tampoco poner todo ahí por si al día que aprendan a poner toda la carne al asador ese día seré feliz o sea que aunque sabes que hay una posibilidad de que los proyectos no funcionen la única forma en que sabes encararnos es poniendo a saco es poniéndote sí sí es eso sí hombre con la experiencia también ves también ves lo que va a salir lo que no pero todo es sí es un sí el sí a todo porque es como la vida misma si tú te levantas un día y dices no ese día lo vas a tener mal y si te dices bueno vale va sí tal y te escuchas cosas que dices por dónde voy a agarrar esto digo pero bueno vamos a es un aprendizaje cosas que no o sea ya te digo en el momento de cerrar un guión y de pensar que no y luego que salga y dices hostia y encima con el Daniel Rovira con el éxito que ha tenido de los 42 millones en taquilla y no sé qué pues fue una oportunidad o sea sí me gustaría ser mucho más fiel a mí misma sí pero no dejo de ser mí misma por hacer cosas comerciales creo que me hables un poco de la peli de México que que estabas haciendo pues esa también fue un poco pues me encantan estos procesos de decir madre mía cómo voy a hacer esto porque es una película muy comercial que al final le ha salido muy divertida me lo pasa muy bien y bueno está siendo dura hace un año que empecé y aún estamos acabándola por la cosa del COVID y todo eso pero pues bueno era una película en inglés con unos guionistas en inglés y me lo pasó el manager que tengo en Estados Unidos para hacerla en Estados Unidos y de repente Sony Pitch la agarra y dice no pero vas a hacer en México para mercado mexicano y dices para qué quiere una directora española para el mercado mexicano pero vence bueno México me gusta México yo había estado grabando algunos spots siempre tiene es una cultura riquísima una gente amabilísima y una ciudad trepidante y nada me fui para allá me fui para allá yo y mi ayudante Joan Vives que es un amor y nos fuimos juntos en plan a ver qué nos vamos a encontrar y tuvimos mucha suerte pero sí yo voy a poder decir no pero bueno ¿por qué dije que sí? por unas circunstancias o sea no sé tenía que irme para allá y aprender cosas y ha sido y bueno ya te digo la actriz justo antes por la cual se financiaba la película dijo que no y yo pensaba que se caía la película logramos que no se cayera Sony estuvo implicadísimo desde el primer día y conmigo a tope y ya te digo antes de que estrenemos esta ya me ha enferma otra que también es comedia que como no me quiero ir a México a rodar porque el COVID la traen a Canarias y la rodamos en Canarias en marzo y así bueno pues son tienes que tener un mínimo de algo que te guste porque hacer algo que no te guste no puedes pero sí que pero tienes que pillar ciertos también si es en México porque aquí me retraso me voy un poco para atrás a rastros de sándalo ¿no? me imagino que habría algún paralelismo a la hora de entender cuáles son las maniarismos de otra cultura que no es la mía cómo se comunican qué expresiones qué valores es que eso es lo que más me gusta porque la tesis para mí en mi trayectoria es intentar a través de la ficción unir culturas o sea yo he estrenado en China películas que dices pero cómo la van a entender y cómo lo entienden me fascina por la diferencia cultural o rodar en la India con rastros de sándalo que éramos todo mujeres jefes de equipo en una sociedad muy que la mujer no existe cómo el proceso de hacer esa película fue interesantísimo de ahí en la India todos mucha gente yo de aquí a la directora de foto habían como siete personas y para comunicarnos y tal o sea todo ese proceso me fascinó la India es durísimo para rodar y para vivir y para experimentar al principio te quedas en shock y a través de la ficción cómo vas entendiendo la cultura y a través de de tu punto de vista mediterráneo como el sitio pues intentas transmitir tu punto de vista y cómo ese 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 punto de vista subjetivo puede llegar a diferentes culturas y yo he rodado Amsterdam India Los Ángeles Londres México y más sitios y me encanta esto o sea explorar a través de la ficción una cultura hay un proyecto que está es paralelo al cine aunque sigue siendo Contra Historias que es la primera vez que has podido trabajar con tu amiga y que también vecina me consta Elisenda Roca que bueno esa razón por la que también estás aquí porque de hecho gracias Elisenda por lo que gracias compi te quiero y que es este libro dos mujeres desnudas y bueno como la primera pregunta es cómo encaras esta forma de contar las historias que ya no están dependientes de las imágenes sino de que ya es el texto el que te va a llevar a ti a las imágenes porque dentro de no me lo leí entero porque al final no me lo pude leer pero sí que he leído historias de hecho ahora me he dado cuenta que la historia de la estudiante de cine es tuya algunas sí algunas no sabes que es un libro a cuatro manos pero que no decimos de quién es quién pero hay cosas de la estudiante de cine que evidentemente son tuyas las de Dani De Vito exactamente ya no sabía dónde tirar digo voy a tirar de mi propia historia pero es esto cómo es ponerte eso a pensar en contar algo desde el texto y además a cuatro manos mira para mí fue a raíz de este artículo de la vanguardia donde escribí de la revolución será feminista no será de una paseada con mi amiga Lisa Pran por la playa y vimos estos chicos que estaban haciendo el graffiti y hice una foto y entonces me llamaron para hacer una cosa un comentario sobre los Oscars Salva Salva Yopar y yo a mí me cuesta mucho escribir yo soy disléxica de entrada entonces claro cuando de repente escribí esto que ya me costó y aparte era para mañana no sé qué y estaba en casa de mi padre empecé a pensar en la foto y ahí salió no sé qué y lo escribí muy bien y me gustó y lo envié a raíz de esto me llamó Rosa Moya de Random House diciendo queremos hacer un libro que tú escribas un libro y digo sí no soy yo digo pero si yo no soy escritora si yo soy directora de precisamente que me llaman directo al encargo que lo odio de textos y guiones de otros escritores y de otros autores pero pensé si la vida te ofrece esto es que tienes que aprender algo el sí otra vez el sí y te lo juro que iba a decir que no porque tengo cierto trauma de enfrentarme a la página en blanco y de intentar escribir siempre y que no y entonces sabía que no lo podía hacer sola porque tus propios demonios son los que te hunden esto no es bueno esto no es bueno esto no es bueno entonces Elisenda que es una persona positivísima mucho más que yo y aparte inteligentísima y muy buena compañera pues bueno en ese momento estábamos él ya estaba en el cuarto yo estaba en el principal y yo tenía una terraza muy grande y hacía fiestas y siempre la invitaba y no sé qué y le dije Elisenda vamos a me han ofrecido esto porque yo sin ti no puedo y dice vale lo hacemos y entonces eran de relatos y tenía que ir de mujeres el título yo creo que no está bien encontrado o sea es uno de los relatos que te aparecen en el texto pero claro dos mujeres desnudas y era una cosa porque realmente nos abrimos en canal para contar estos relatos 27 relatos de estas mujeres que nos parecían interesantes que no son totalmente ficción los otros están más basados en gente que conocemos o en la propia vida pero que todas tenían algo que contar y todas tenían este micromachismo en sus vidas que la pero no es una cosa un panfleto feminista pero sí que queríamos reivindicar estas estos darles estos protagonistas en estas historias a las mujeres y son 27 de la A a la Z y ahí empezamos a elaborar este libro entonces yo la verdad con mis inseguridades pues me ayudó mucho Elisenda muchísimo hubo un momento que ya empecé a rodar la película entonces yo los domingos tenía que quedar a escribir historias y la verdad que fue bueno otra vez el sí ¿no? de decir sí a aprender algo ya crecer ya evolucionar ya decir bueno tus pequeños traumas te los pasas por el desto y ya la hacerlo y sí lo que para mí es muy diferente es que la exposición es la misma pero el espacio que tú dejas al lector o el espacio que tú dejas al espectador es diferente entonces una de las cosas que más he disfrutado es Elisenda y yo somos muy diferentes pero en la creatividad nos hemos encontrado y aunque no o sea sí que nos hemos revisado los cuentos de cada una porque cada una ha escrito un cuento no no nos o sea ha cuajado el proyecto por alguna razón parece o sea está escrito a cuatro manos pero mucha gente que me conoce muy bien no sabía cuáles eran los míos y cuáles eran los de Elisenda y y de aquí a raíz de esto pues 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 ha nacido una seguridad en mí misma en escribir y una gran amistad con Elisenda en base a esto para ir cerrando porque tienes que ir que tienes una reunión pero hay dos dos mujeres concretamente que sé que tienes una relación muy peculiar y particular con ellas que son tu madre y tu hija sí y quería cerrar preguntando un poco con esto como estas dos relaciones te han marcado a ti personalmente bueno yo creo que a ver yo la relación que siempre tuve con mi madre ella fue la que me dio alas era una niña o sea una adulta pero todos los adultos llevamos un niño dentro ella lo llevaba por fuera y ese entusiasmo por la vida y esas ganas de jugar y de vivir la ha heredado de ella y y tanto es así que que está que siempre está no sé hace 11 años que ya no está pero está y la llevo en la foto de perfil de todas mis redes y de whatsapp y de todo esa foto que tienes en el whatsapp sí es mi madre y y no sé no logro no logro despedirme pero es que me gusta mucho que esté sabes es como un ángel de la guarda y mi hija pues es que como no va a ser importante un hijo y sobre todo desde los 0 años a los 17 que ahora tiene que es como una persona que a veces cambiamos los papeles ella más más adulta y más madura que yo y y sí tengo un poquito de complejo de madre ausente pero cuando estoy estoy mucho y ella siempre está y y bueno es una bueno no sé intento ser la madre que fue mi madre con ella y espero no sé es son estas yo no sé tú no sientes lo mismo es que yo soy muy no lo sé no lo sé definirte lo de mi hija es especial es una una mujercita que me da mil vueltas es lo más bonito que he hecho en mi vida pero es lo que aspira me imagino cada madre que la persona lo que he hecho en mi vida no que me ha dado la vida lo más bonito que me ha dado la vida bueno pero es esto tú intentas que aunque no lo intentes de forma impositiva pero siempre está yo no soy padre ni idea pero tengo colegas con hijos y ves un poco esto lo que esperas es que esta persona te supere en todas las formas posibles que sea el siguiente escalón sí pero tampoco le tienes que exigir eso porque los niños sobre todo los hijos únicos y los niños de hoy en día tienen muchas presiones de redes sociales de lo que se les exige tienen que ser lo mejor del mundo en todo en las extraescolares en la cantidad de cosas y yo no le exijo esto ella si quiere ser pues eso camarera pues que lo sea ella tiene un poquito de pressing con su madre directora y que todo el mundo la conoce pero luego es la mejor acompañante para los estrenos y para los festivales es un amor pero yo no quiero que sea ella quería ser actriz para mí fue como no porque yo creo que es muy duro ser actor aunque me encanten y disfrute con ellos yo este rechazo de tu vida o sea de tú para los trabajos es como hostia como superas esto y se fue bueno la llevé a Inglaterra a estudiar y luego se dio cuenta que lo de actriz es que lo hacía muy bien si no yo lo había intentado pero es que lo hacía realmente tiene algo pero luego ahora quiere ser empresaria que me parece muy buena idea para el funcionamiento del mundo saber dónde dónde colocar las cosas y luego lo tendrá de hobby o yo que sé si tiene 17 años va a cambiar todo así que a veces hay como una presión y en el instituto lo ves de qué vas a ser exacto dije ahora por favor ahora que tienes 17 18 años dime qué vas a ser el resto de tu vida ya en plan por favor no 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 esto es demasiado y la verdad que no no espero no espero no quiero exigirle que sea nada que sea ella y ella es mucho y ya está y si luego es ella es una persona muy generosa le gusta mucho la gente mayor por ejemplo con su abuelo tiene una relación fantástica y quiere montar una una residencia eco residencia pero que estuvo haciendo un trabajo de las residencias y lo encontró horroroso que son como cárceles y ahora más que pobrecitos están solos y quiere montar esto y que o sea es una persona que es segura carne de ONG y que va a ganar poco dinero y que va a disfrutar mucho dando que es lo que mejor de la vida dar bueno eso es lo que creo que como cierre es un poco también algo que quizás viene en tu filosofía de vida dar cosas dar ofrecer mostrar estar presente de alguna forma sí yo creo que lo que digo los actores que la vida no está aquí está ahí sin olvidarte de ti tampoco puedes estar dando para que te agradezcan simplemente estar abierta curiosa a la vida curiosa a la gente y decir que sí las cosas eso para mí si si hay alguna filosofía alguna cosa cuerda en mi vida es esto o sea lo que decíamos de entender otras culturas de no quedarte con la tuya y cerrarte que yo creo que crea mentes un poquito estrechas y de corta de mira y si no mirar el mundo mirar otra gente como vive aprender de eso y mirar al prójimo ¿no? un poco pues dentro de todas estas cosas que dices que sí gracias por haber dicho que sí a venir aquí a pasar este rato el sentido de la birra cariño y bueno nos vamos y decimos adiós a la gente que siempre tenemos en la cámara de decir adiós que es la cámara general y cualquier cosa que quieras decir para despedirnos y ya nos vamos nada que muy a gusto muy a gusto aquí y que que lastima que se acabe la entrevista porque no me ha parecido una entrevista me ha parecido una buena charla bueno pues hagamos otro en algún momento vale va la segunda peli mexicana pues hasta luego a todo el mundo chao adiós